Compañero, rápido, no se les olvide, las compañeras van al interior de la columna, todas las compañeras van adentro de la columna, por el destino. Ya compañera, pásenle, y métanse a la columna, no las caramos en las orillas, es por tu seguridad. Tener cuidado con el grupo, pónganse, pásenle. ¡Eso es su lucha! 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 ¡Fueblo, escucha! ¡Eso es su lucha! ¡Eso es su lucha! ¡Fueblo, escucha! 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 ¡Eso es su lucha! Gracias por ver el video.